Nuevamente la construcción de la autopista Cerro Juli para la realización de la 31 Convención Minera Perú Min 2013 está en riesgo y podría no ejecutarse, debido a que 2.000 metros de pista tienen dueño, y presentó una carta notarial con una ficha de registros públicos y exige que su supuesta propiedad sea comprada. Por esta razón el alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, anunció que se ha dado inicio a un proyecto alterno que incluye la construcción de una vía de cuatro carriles por la zona de Villa Eléctrica, y aseguró que la obra estará culminada antes del 15 de agosto. Lamentablemente, cuando ya el proyecto está listo para iniciarlo, nos encontramos que parte de la pista tiene dueño. Es increíble que cuando ya nosotros vamos a iniciar un proyecto, nos presentan una carta notarial con una ficha registrada en registros públicos, en la cual un señor es propietario de aproximadamente 2.000 metros cuadrados de pista. Por lo tanto, mientras no le compremos, no negociemos con él, no podemos intervenir esta vía. Pero es increíble esto. Pero como ustedes verán, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ya nosotros hemos iniciado el proyecto alterno, que va a una vía de cuatro carriles, que va desde el sector de la avenida Vía Horrázaga, en el sector de Villa Eléctrica más específicamente, hacia el campo ferial de Cerro Juli, de tal manera que antes del 15 de agosto podamos terminar esta vía. Sin embargo, Cegarra Tejada señaló que abogados del municipio provincial realizan indagaciones para averiguar cómo es que existen propietarios de una vía pública e intentarán destrabar este problema para poder continuar con el proyecto inicial. Así también el alcalde de Arequipa dio a conocer que el expediente incluye unificar los distritos de Hunter y Bustamante y Rivero mediante un corredor vial para evitar problemas a futuro, sobre todo si se tiene en cuenta que el campo ferial de Cerro Juli fue elegido como un centro de convenciones. Pero no queda allí. Esto es hacer un corredor vial que interconecte el distrito de Hunter, el distrito de Bustamante y Rivero y el cercado para hacer realmente un circuito importante que pueda apoyar y ayudar a lo que significan estas convenciones de Cerro Juli. ¿Cómo se puede construir una vía en un terreno privado o cómo alguien puede ser dueño de una pista que está construida hace tiempo? Ese es el problema. Nosotros ahora, el día de ayer, ya con los abogados, están viendo en registros públicos cómo es que estos propietarios, entre comillas para nosotros, hayan podido inscribir este terreno directamente en registros públicos para poder destrabar esto y en el futuro, evidentemente, ser siempre un corredor vial por la zona del parque industrial hacia el sector de Cerro Juli. La propuesta era construir la autopista de cuatro carriles por la avenida Ernesto Gunter y seguir por Mostajo a la altura del terminal terrestre, con la construcción de un puente y llegar hasta el ingreso de la explanada. Pero ante estos problemas, se evalúa una segunda alternativa para la construcción de la vía, pero al lado opuesto de la primera alternativa, es decir, por el cementerio de La Pacheta. La construcción sería desde la altura de la avenida Andrés Avelino Cáceres, continuaría por Vidaurrázaga, hasta llegar a la explanada de Cerro Juli. La inversión sería de cuatro millones de soles.